Continuamos aquí en 60 por 60, pues ayer, híjole, se armó tremenda grilla en las redes sociales por la reaparición del ex gobernador Eduardo Burs, y este, vamos a ver unos pequeños segmentos. Primero, son dos escenarios, digamos. Uno, es una entrevista que le hace el colega Luis Alberto Medina, una entrevista de fondo, creo que en estas horas se está poniendo la segunda parte, que la puede usted ver en YouTube, se la recomiendo que la vea, porque está muy interesante. Y después, pues una casualidad que ocurrió por ahí en Cajén, ayer por la mañana, en la que se ve al ex gobernador Eduardo Burs chofereándole, dándole un write al gobernador Alfonso Durazo de un evento que había ahí en Sader, al aeropuerto. Y esto despertó toda clase de especulaciones, pero vamos a ver unas pequeñas, ver y a escuchar, unas pequeñas inserts de lo que publicó Proyecto Puente ayer de Luis Alberto Medina para entrar en contexto y luego platicar con nuestro invitado que ya se encuentra aquí con nosotros. Pero ahorita se los presento. Primero veamos y escuchamos parte de lo que dijo el ex gobernador Eduardo Burs ayer. Me va muy bien en la calle, gracias a Dios, en general, en los tacos, en los hot dogs, en cualquier lado. El otro día cuando me presenté antes del proyecto en tu mismo restaurante, tres gentes se acercaron a saludar. O sea que en general bien, por supuesto que hay gente que no estará tan conforme, pero en general muy bien. Y sobre todo la satisfacción de haber hecho todo lo posible, todo lo que esté de mi parte, para haber logrado que el Estado haya estado en una mejor situación. Después del sexenio de nosotros, ha habido 12 años pésimos para Sonora, entonces esos dos sexenios posteriores yo creo que son históricamente malos. Y bueno, a lo mejor la gente, por eso también me califica a mi hijo, me compara con los muy malos, hay que poner la vara más arriba. Una herida al Costco, estaba uno de los papás de los niños de la guardería y me reclamó, lo cual también es entendible, desde el punto de vista del dolor del papá, que por cierto no era de los niños que lamentablemente fallecieron, sino uno de los que quedaron con alguna secuela. Pero en general no te digo que, pues ya son 13 años, es la única vez que me ha pasado algo. Está muy claro que se disminuyó los niveles de pobreza en esos seis años, pasamos a ser los Estados líderes en ese sentido. Me enorgullece mucho el orgullo de los funcionarios del gobierno del Estado. La gente estaba satisfecha y cumplía con su labor como funcionario del gobierno del Estado. Me complace mucho que fue un gobierno en que prácticamente no hubo temas de corrupción. Digo que prácticamente, porque la gente me dice, ¿estás seguro que no hubo nada de corrupción? Nadie puede estar seguro en un aparato tan grande como el gobierno del Estado que no haya habido algún problema de corrupción. Lo que sí estoy seguro es que no hubo ningún escándalo de corrupción, nada que llamara la atención de corrupción, nada que yo supiera. Además, hubiera sabido y cuando lo supe tomé cartas en el asunto. Entonces, en ese sentido, yo te diría disminuir la pobreza, la participación tanto de los funcionarios como la participación ciudadana que se elevó en el debate, me parece que es muy importante. Yo pongo, de manera de ejemplo, con los amigos, cuando pasamos el Plan Sonora Proyecta, era un plan de 4.500 millones de pesos para invertir en Sonora, en una circunstancia particular, porque estábamos en el 2009, 2008-2009, con la crisis alrededor del mundo, que no había dinero, y además con Calderón, que nos cerró la puerta del dinero a todas las entidades federativas no gobernadas por Acción Nacional, de una manera muy significativa. Entonces, teníamos que buscar algo para que hubiera inversión, para que se mantuviera el empleo. Hicimos el Plan Sonora Proyecta, reitero, 4.500 millones de pesos. Para aprobar el Plan Sonora Proyecta nos tardamos casi un año a recorrir los 72 municipios del Estado. Enseñamos obra por obra, que se iba a hacer en cada uno de los municipios, cómo se iba a hacer, lo poníamos en la voz de la gente si estaba de acuerdo. Fue una gran, gran labor. Para mi sorpresa, 6, 7 años después, se aprueba un crédito de 5.000 millones de pesos al gobierno del Estado en una noche. Esa es la diferencia. Ocho de la mañana con cuarenta y minutos. Roberto Romero López, exsecretario de Gobierno, exsecretario técnico en la administración de Guillermo Padrés. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu análisis a ver de esta reaparición? Yo ayer, te voy a decir una cosa, me calenté un poquito. ¿Para qué te voy a decir que no? Porque le contabilicé 16 mentiras en la primera parte de la entrevista. Ajá. ¿Tú cuántas le contabilizaste? Pues no, honestamente no me puse a contabilizarle, pero pues es Eduardo Buro. O sea, se mostró como es y como ha sido siempre. Nos describía muy bien a esa clase de personas, el actual gobernador en campaña. Es un cuate que cree que está en tercera base porque metió triplete y resulta que ahí nació. Exacto. Entonces, este, y fue Eduardo Burso, es un boquiflojo, un cuate que habla sin datos, y seguramente, y hasta se le ve, ¿no? Que cree que es verdad lo que está diciendo, que eso es lo más patológico, que lo más grande. Oye, dijo una cosa. Bueno, para empezar, pues los gobiernos que le siguieron son unos pendejos, ¿no? O sea, Claudia y Padrés no estaban... ¿Y qué dilata en decir que también es durazo? Bueno, pues ayer lo vimos muy tomadito de la mano. Por eso, pues, pero yo creo que el gobernador está haciendo su trabajo, él tiene que hacer lo que hizo, lo que no hizo Eduardo Burso, pues pasar de los dichos a los hechos, y para eso necesita conciliar a todo el Estado. Oye, nos trajiste una presentación, nos trajiste una presentación, que la vamos, vamos a poner unos pedazos, unas poquitas de láminas, porque, pues, este muchacho dice que su gobierno fue, pues, el mal, es más, yo creo que malamente no existe la reelección de gobernador, sino subirlo, ya tuviera 20 años gobernándonos, ya fuéramos de Inamarca. Yo, al escuchar esa, esa, ¿cómo se dice? Esa entrevista, y yo dije, bueno, pues, yo creo que hasta podríamos cambiarle el nombre al Boulevard Navarrete, por ejemplo, ponerle San Eduardo Burso. San Eduardo Burso. San Eduardo Burso. Y cambiar la constitución para que pueda volver a ser gobernador. Sí. A lo mejor eso fue lo que hablaron en el raite de ayer. Porque hasta se divirtió mucho, ¿no? Él dijo, me divertí mucho, o sea, fue un buen hobby, ser gobernador para el niño. Oye, deberíamos de, deberíamos de, de cambiar la constitución, y que pueda volver a ser gobernador y reelegirlo. Fíjense en lo que es hablar así de fácil, y por eso es muy importante pasar de los dichos a los hechos, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo una comparación. Dale un poquito para atrás. Y le quiero dar crédito por ahí a algunos excompañeros que hace tiempo, la siguiente, ahí está, que, que hicieron de. Generación de empleos. Y algunos otros excompañeros ahí del gobierno que se preocuparon por comparar números, ¿no? Sí, y desde, por ejemplo, generación de empleos. En el gobierno de Armando López Nogales hubo 42 mil. En el gobierno de Eduardo Burr, 61 mil. En el gobierno de Guillermo Padres, 120 mil. O sea, el doble de empleo se generó en el sexenio. Ah, pero su gobierno, pero Padres no estaba preparado para ser gobernador. Sí, no, 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 no sé a qué se refería con eso, ¿no? Yo creo que lo que no estaba preparado Eduardo era para perderlo. Crecimiento económico. No se ha superado. Y luego dice, crecimiento económico, Fabio Beltrón es 4.5 promedio, Armando López Nogales 0.8, Eduardo Burr 2% y Guillermo Padres 5%. O sea, nosotros hemos, por mucho, sido el sexenio en los últimos años que más crecimiento económico hemos ofrecido. La inversión extranjera directa, Eduardo Burr 5 mil 347, Guillermo Padres 5 mil, mil 560. Está parejón. Está parejón, pero un poquito más arriba nosotros. Percepción de inseguridad, Guillermo Padres 57, 57.20, Claudia Pavlovich 68.40, ese indicador no se sacaba antes. Sí, no se sacaba en la época. No se sacaba antes y luego dice, homicidios dolosos, la rampa viene de Eduardo Burr, nos entregó con mil 753, nosotros lo entregamos con tres mil 260 homicidios en el año y Claudia pues se disparó a 6 mil 280 y es cuando se descontroló todo. Ahorita, esos son los que hay en un mes. Y luego inversión pública, pues nosotros invertimos, Eduardo Burr se invirtió, contó, hizo una nueva proyecta que él dice que nomás pidió cuatro mil millones, una de las mentiras que dijo, ¿no? Es una de las mentiras. Porque si se acuerdan, dice socializamos las cosas, pues ¿cuál socializamos? Si las obras que hicieron les hicieron porque al señor se le ocurría, hizo un cum en Obregón que nadie usa, hizo otro cum en Echojoa, ¿te acuerdas? Un cum en Echojoa que estaba tirado. Sí, el puente, Roberto, el puente este que está en el 2010, o sea, dos mil pasan, dos mil pasan por abajo y diez por arriba. Eso vale madre, eso vale madre. ¿Alguna vez ha circulado el puente? Ya ves que hizo como una especie de periférico nuevo en Obregón, ¿no? Sí, sí, sí. Una especie de periférico. Que pasa por sus tierras, por cierto. Deja tú eso, pero el puente no lleva a ningún lado. Ajá. O sea, el puente no lleva a ningún lado, no hay vuelta en U, o sea, tú tienes que irte, dar un kilómetro, dar una vuelta en U. Es que la intención era que pasara por sus tierras y subirle valor, así como hicieron la Puerta Norte aquí en Hermosillo también. Entonces, hicieron la Procu ahí en, o sea, hicieron una bola de obras, hicieron, me acuerdo, el recinto fiscal en, que cómo le publicitaron, lo presumieron ahí en Obregón, en el aeropuerto, según ellos, iban a llegar mucha inversión extranjera, veníamos, nosotros traíamos, me tocó acompañar algunas veces a Reina, a Moisés, que era el secretario de Economía, nosotros ya dijimos, pues ya está ahí la infraestructura, vamos a ver a quién se la, pues si no regalamos, si no se la rentamos, se la prestamos, ¿no? Para que alguien, nadie la quería usar, estaba mal planeado, venían los coreanos, todo el mundo nos decía, oye, pues si aquí no hay ni gente, o sea, me sacas de competitividad, ¿quién va a trabajar aquí? El sistema, el tema del, de la, la logística aduanal, todo eso, todo eso no existía, o sea, cosas súper mal hechas, o sea, de los 10 mil millones, pues vete a saber cuántos realmente se, se operaron con efectividad, y luego la competitividad, nosotros traíamos el 10, finanzas, en fin, los números, ahí están, ahí están, esta presentación, hasta te la puedo dejar, si la quieres, dejar ahí arriba, en internet, ahí va a quedar, son números públicos, no son números que nosotros inventamos, son números oficiales, del INEGI, de fuentes oficiales, oye, dijo en su entrevista, que había abatido la pobreza, y yo, no traigo el dato, pero se los prometo, para el lunes, quien sabe de quién, que dijo, porque lo dijo con eval, y ayer le hablé, al señor de los números, que colabora con nosotros, aquí Alejandro Romero, le digo, oye, viste la entrevista, con Eduardo Borges, si me dice, si la vi, oye, le dije, dice que abatió la pobreza, pero para nada, me dice, voy a revisar los números, y te los voy a presentar, la próxima semana, porque no es cierto, no es cierto, corrupción, a ver, 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 con qué cara este señor dice, que su administración fue la más limpia, impoluta, millones de agua bendita, o sea, este, si su tesorera fue procesada, porque regresó 80 millones de pesos en efectivo al gobierno, ¿quién maneja 80 millones de pesos en efectivo de gastos por cobrar? La señora lo regresó, el secretario de Hacienda, también. Le daban vueltas a, contrataron unos seguros, y luego con una prima muy alta, y luego cuando el riesgo no se dio, es decir, cuando no se dieron las siniestralidades, a todos los empleados de miles de millones de pesos, les redujeron esa prima, pero el beneficio se quedó en un fideicomiso, misteriosamente, y de ese fideicomiso luego con cualquier pretexto lo retiraron, amigos de ellos retiraron el dinero, o sea, ni siquiera fue mochada, directito, se fue el dinero, que estamos hablando de mil y feria, mil ochocientos millones de pesos, que desaparecieron de esa manera, ¿no? Entonces, este, y luego decían que, que Soto, Soto, era implacable, y que andaba presidiendo a todo mundo, por favor, ¿cuántos metió a la cárcel, a cuántos? Por favor, No, nadie se hizo rico. Por favor, hombre, Oye, hay un dato que se me hace que, que no, no favorece mucho al actual gobierno, o sea, este, delito que no se castiga, tiende a repetirse, y cómo es posible que diga, que Enrique Peña Nieto no sabía de la corrupción de Guillermo Padrés, y que Felipe Calderón no sabía de la corrupción, y que no sabían de la corrupción de Claudia, pero si no se castiga, se repite, oye, ¿a quién ha castigado Alfonso Durazo de la administración pasada? Entonces, se está augurando que se van a repetir los actos de corrupción. Fíjate que, que, yo lo que veo al final de todo esto es, bueno, pues, ¿qué, qué los, qué motiva Eduardo Burs a salir de escena, y a, y a tratar de influir, porque evidentemente es lo que está tratando de hacer, de alguna manera en la escena política, pues, pues vamos a verlo más adelante, porque solitos luego, luego salen las intenciones, ¿no? Pues ellos, aunque hayan nacido en tercera, no se conforman con estar en tercera, ¿no? Siempre quieren estar en home. No, Entonces, este, y es, así son, eso es su manera de ser, esa es la clase política que gobernó el Estado tradicionalmente, esa es, esa es la clase, esa es la que está supliendo el actual gobierno, por lo menos en discurso, ese es la, el desplazamiento que hay, y ellos en ese desplazamiento, pues se mueven y quieren, me imagino, algo hacer, ahora, son representantes también de un grupo de poder, y de dinero económico muy fuerte, de una región del Estado, que de alguna manera el gobernador nos tiene que tener contentos, ahora, también tendría que evaluar el gobernador actual, yo estaba viendo los comentarios que hay en redes, ¿no? No, no son positivos. de 200 comentarios, de veras, uno o dos fueron positivos, los demás son pésimos, inclusive cosas que, que ya se meten en lo personal, groseras, y entonces, este, pero, pero pues eso, es un personaje, que, que pues viven en sus islas, y creen que, pues creen, porque los cercanos los alaban, y les dicen todos los días, que son maravillosos, y que, y que son los únicos que estudiaron en el TEC de Monterrey, ¿no? Sí. Este, y se creen muy superiores, pero la verdad es que, esa exposición que se dio, que le di una revisadita, ¿verdad? Oye, oye, en el tema de la guardería BC, fíjate lo que se atrevió a decir, Eduardo Bus, que le pidió a Belmurrieta, entonces, procurador, que investigara por qué, que era mucha casualidad, que un mes de las elecciones, muchas casualidades. O sea, este señor está insinuando que alguien quemó la guardería para ganar votos, o sea, yo creo que ya está perdiendo la cabeza. Pues es que él nunca pudo soportar que, que, que ganáramos esa elección, y me acuerdo cuando, cuando, en una parte de la entrevista dijo, no se prepararon, ni, que no están preparados para ser gobernador, pues yo no sé que tan preparado vería él al Alfonso Elías, por ejemplo, que es su candidato, el que él impulsó. Pues yo no creo que estaba muy preparado, ¿no? Este, pero bueno, pues eso era, es una dinámica de, de, de puro hablar, pues eso es lo que ha caracterizado siempre a, al ingeniero Burs, y independientemente de que él no, pues nosotros sí lo vamos a respetar, y tienes un, tu derecho a expresar lo que sea, pues nosotros también. Claro, claro, de eso se trata, de eso se trata, qué bueno que, que se abra el debate, ya hubo consecuencias, Pati Duarte, una de las activistas, más intensas de, de, las madres, de los niños fallecidos, lamentablemente, en la guardería ABC, estaba trabajando en el gobierno del estado, ayer, vía redes sociales, presentó su renuncia, porque dijo, yo no puedo soportar ver al gobernador, eh, trayendo de chofer a ese personaje tan nefasto, y va a haber más consecuencias, este, y sobre todo, no puedes ir por la vida diciendo tantas mentiras, sin que nadie te desmienta. Yo lo veo tan convencido, que hasta creo que él cree que algunas son verdades. Claro que lo cree, por lo menos, o es un sinicazo, ¿no? También lo pudiera ser, no, sí lo cree. Pero, pero le ves la cara, y él está convencido. Ayer me preguntaba alguien, oye, ¿seré era morena? ¿Tú qué crees? Pues, alguna vez dijo Alfonso Brasso, que no andaba recogiendo cascajos. Entonces, este, no, no sé si, no creo que, no creo que. pero él no es cascajo, él es pura carnita acá. Pues, o sea, no es filete. No, la verdad es que, ahí van a salir después las intenciones. No, no, no es la única forma de, yo creo que, a lo mejor ni siquiera es algo político, se necesita, por supuesto, la intervención de esos personajes, para el desarrollo que está buscando el gobernador, en el estado. Puede ser que ni siquiera sea algo político, solito va a salir después. Yo le diría un llamado, de verdad, respetuoso al Congreso del Estado, los señores diputados, todavía estamos a tiempo, de modificar la constitución, para poder, que el señor Eduardo Burz, vuelva a ser gobernador, que nos haga el favor, de volver a ser gobernador, porque yo quiero que mi estado, este, pues, crezca. Aprovechamos también, le hacemos un llamado al cuerpo colegiado, del Cabildo Hermosillo, para que hagan una, este, modificación, para que el Boulevard Navarrete, que era un obispo, una persona religiosa buena. está más bonito. Quino también era un padre, a uno de esos dos, lo cambiemos el nombre, y le pongamos, le pongamos a San Eduardo Burz, el mejor gobernador de la historia, de todos los gobernadores de México, y de América Latina, y Estados Unidos, hay que reelegirlos señores, hay que cambiar la constitución, para que vuelva a ser gobernador, y nos beneficie. A todos. Bueno, solo nos resta decir. Que gran favor. Muchas gracias Eduardo. Saludos. Gracias Eduardo.